Hey, que pedido YouTube, como pueden ver aquí vengo a mi carro Buenos días, más que nada Hacemos el vlog aquí, vamos a llegar a mi carro Vamos a ver todo pinche sucio, está el pinche carro Al mecánico otra vez Porque la neta, pues, la neta no lo arreglo Pues, ¿pa' qué nos hacemos pendejos, la neta? No lo arreglo el güey, vamos a llevárselo Solo él me dijo, ah, pues déjame una feria Nah, que sal a la verga, no mames No da ni madres Aparte que le di feria de más, según yo Porque me la he arreglado ya y que ya la he dejado bien Sal a la verga, la neta Y, pues, bueno, ahorita la vamos a llevar, a ver si llego No mames, pero bueno Decidme suerte Ahí vamos Y, pues, bueno, pues ya estoy aquí en mi cuarto Ya fuimos a entregar el carro El güey supuestamente me dijo que ahora, viernes A su cuñada venía aquí a Tijuana y quería traer ya los sensores No sé por qué chingos, pero tanto Pero supuestamente, y, pues, sí Ya me confirmó mi tío, porque conocimos a este güey A través de mi tío Me dijo que ha perdido su teléfono, no me había podido marcar Según él, que quería hablarme Y yo, como, pues, si tanto hubieras querido, hubieras dicho a mi tío Que me contactara o le hubiera dicho a mi tío que te marcara Tu nuevo celular Bueno, total, supuestamente la roda en su celular Pero, en fin Ya ahorita dejé mi carro ahí Supuestamente ya Ahora, como dije, viernes viene su cuñado Le da trae los sensores Otra cosa es que supuestamente Me lo tiene para El domingo, lunes, más tardar Y a ver si queda Ya no mames, ya estoy como puta madre Y para los que venden los vlogs, como dije Van a estar enterando de estas cosas que están pasando Los que no ven los vlogs, bueno, te voy a estar esperando Y luego lo ven Pero bueno, como dije, hasta ahorita Es lo que estamos Es lo que estoy detallando, la neta Pero bueno, a ver qué onda Como dije, fui a ver el carro No falla para nada Mientras que estás en la vía rápida O sí, pues, cuando andas en el carro Pero cuando te quedas parado en un semáforo O así, pues, es cuando empiezas a escabelear Hasta que se apaga Y es el único detallito, la neta Porque todo lo demás funciona el putazo Pero, pues, es lo más importante Pues, es cuando prendes el carro Y que lo tienes ahí prendido Pues, nomás parado O en el semáforo Pero bueno, pues, es todo Los actualizo Otros días, el fin de semana O sí, pues, es que Grado el fin de semana De qué pasó con el carro Y, pues, bueno A ver qué viene Y ojalá que sean buenas noticias Porque ya Urge Urge tener un carro ya Y, pues, ahorita aquí estoy Ya se subieron los dos videos Que tenía que subir ahora Ya saben que siempre llego en la noche Edito el video O el vlog Pues, los videos son como estos Que están aquí viendo Lo edito en la noche Lo trato de dejar subiendo en la noche Si no, lo subo en la mañanita Para que esté como a las Alrededor de las Diez, once de la mañana Más tardar Para que tenga todo el día Para que la gente lo pueda ver Y estaba notando Aquí Que la gente Se puede decir que Es más Yo pensé que era un Como aproximado de dos De doscientos De ciento cincuenta personas Las que veían los vlogs Pero estaba viendo aquí En los últimos videos Que la mayoría Tienen doscientos, ciento cincuenta Hasta trescientos Trescientas vistas Más bien A cada video Y eso Pues me hace sentir No sé, feliz Se puede decir No sé Porque más gente Lo está viendo O cada vez más gente Lo está viendo Y también les quiero decir Que subí el video Es el vlog Y el otro video Que subí ahora Es el de la Boombox En mi canal principal Y pues Simón Ese pues tiene Poquitas vistas Porque lo acabo de subir Hace poquito Pero sí Nomás Es una actualización Rápido Y pues sí Se veía el mamón Porque hace rato Tenía prendida la tele Porque estaba jugando Playstation Tenía la tele Prendida Tenía la computadora Conectada Al monitor Y aquí al lado Como pueden ver Tengo mi teléfono Que es el que uso El OnePlus One Aquí al lado Tengo este Que es el que uso Que es mi teléfono mexicano Y aquí al lado Tengo el iPad Que es el que uso Cuando estoy viendo videos Cuando estoy haciendo Cosas pesadas Se puede decir Como mi video Se puede ir procesando videos O lo que sea Uso el iPad Como mi Se puede decir Mi computadora secundaria Y estoy viendo videos O contestando E-mails Y todo ese pedo Y ya uso los teléfonos También como para contestar Para hablar con mi novia Y todo ese pedo Pero sí No sé Se me hizo bien raro Hace rato Como tenía tantas pantallas Todo alrededor de mí Desde acá Hasta acá Y no sé Se me hizo bien raro La verdad Pero bueno Nomás es rápido Ahorita voy a salir a comer Que voy a comer El Marlin falso de ayer Que voy a comer ¿Cómo se llama esa madre? Atún Que está preparado Con mi fría Marlin Y pues bueno Eso es todo Una actualización rápido Como dije Subí dos videos ahora Para que los chequen No los voy a dejar En la descripción Ustedes ya saben Cuáles son mis canales Que mi canal principal Es CarlosTJ664 Y mi segundo canal Es TJCarlos2 Este en el que Están viendo este video Pero bueno Vayan a checar sus videos Denle like Compártanos Y suscribanse a los dos canales Eso es todo Nos vemos Nomás un comentario Rápido Para que se enojen Varias personas No manches Estoy aprendiendo La América Contra Veracruz Parece que viene Toda triste Caminando Pi 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 Viene castigado ¿Dónde vas? ¿Qué? Oiga señora ¿Dónde va? Oiga señora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es... Ah... Ah, está pegajoso La mañana fui al... El ratito del agua Por un paso De una rana de pastel Y que en la YouTube Como pueden ver Ahí enfrente Está la plaza del zapato De aquí de Tijuana Donde hay unos bares Para pistear Y todo el pedo Salí con mi novia Aquí a pistear Pero no quise grabar Como les he dicho En el pasado Porque a mucha gente No le gusta que les grabe Así pues cuando salen público Y sí Venimos en esa Super panel En la MPB Ah... Y pues sí Venimos aquí a pistear Mi novia fue a... Fue a... A... Pagar el parking Y yo vine aquí Por el carro Aguanteme un poquito Dejan abrir el carro rápido No manches ¡Guanten! Ahora... No se esperen pues Ay sí Compramos burritos del Nico Esos famosos burritos del Nico Que vienen aquí en la plaza Ay güey Como dije Mi novia fue a pagar El parking Mientras que ya vengo Por el carro O la pinche Panel de mamá No sé Como le llaman La mamá móvil Como le dice mi novia Y pues tengo que andar En esta madre Mientras que Arreglan mi Mercedes No manches Tengo que andar En esta madre Y pues simón Ahorita los actualizo Ahorita que vaya por mi novia Para que la vean Que se bajó a pagar el parking Pero bueno Hay una feria ahorita Que se bajaron No mames Nos están cobrando 20 pesos Por aquí Por el pinche parking En la plaza Rio Pueden ver aquí en la plaza Rio Hay una placa De aquel lado Pero simón 60 pesos Que pedo No mames 60 pesos Pero bueno Por pinches Tres horas Que estuvimos aquí Pero la neta Ando Medio hebreo ya No le digan a nadie Al cabo no va a subir Este video al internet Y no la van a ver Cientos de personas Pásale güey Hebreo ya Miren Veme lo Uwe ya Simón No tuvimos una MPB culera Ahí viene pues Subase Vámonos Suben Ay Me debes como 20 pesos No Ok No te lo pago Fuimos Y por bueno pues Eso fue todo por el vlog de hoy Háganme mi pinche gorra Porque de verdad Te ando bien despeinado De la madres Ya llegamos Y ahorita son las 2 de la mañana Apenas No manches Todo No podemos bien Apenas de ahí Por bueno son las 2 de la mañana Ahorita voy a grabar El vlog este Que están viendo ahorita Como siempre les digo Este vlog de ahorita Lo voy a grabar Lo voy a editar Lo voy a exportar Y en la mañanita Yo creo lo subo A Facebook Porque no me lo voy a dejar exportando Y me voy a dormir A la chingada Ya 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 Suficiente por hoy Pero para que vean Lo dedicado Que estoy a hacer vlogs Estoy dispuesto a Después de las 2 de la mañana A sentarme aquí Y editarlo Y dejarlo listo Para subirlo mañana A la mañana Pero bueno pues Eso es todo Nos vemos al ratillo Más bien mañana Nos vemos A ver si grabo el fin de semana Y subo el video Hasta el lunes Ya que como dije Les tomo muy en serio Esto de grabar Los fines O más bien de tomarme Los fines de semana libre Pero bueno pues Eso es todo Nos vemos mañana Peace Peace